En este video exploraremos el aterrador mundo de las sectas y las experiencias que han dejado a muchos sin aliento. Desde rituales macabros hasta creencias extremas, las sectas han dejado una marca indeleble en aquellos que han sido arrastrados a su oscuro abrazo. Prepárense para adentrarse en relatos escalofriantes que desafían toda lógica y razón. Si te gusta lo que ves y estás listo para explorar lo desconocido, no olvides darle like y suscribirte para más contenido terrorífico. Mi nombre es Lucas y la historia que voy a contarles es una que nunca pensé compartir. Es la historia de mi experiencia con una secta en Argentina, una experiencia que ha dejado cicatrices profundas en mi alma y mente. Todo comenzó cuando tenía 25 años, en un momento de mi vida en el que me sentía perdido y buscaba desesperadamente un propósito. Había perdido a mis padres en un accidente de coche un año antes y su muerte me dejó en un estado de profunda depresión. Me había aislado de mis amigos y de todo lo que me importaba. Fue en ese estado vulnerable que conocí a un hombre llamado Esteban. Nos encontramos en un café en Buenos Aires y su carisma y seguridad en sí mismo me atrajeron de inmediato. Esteban me habló sobre un grupo que ofrecía respuestas y paz a aquellos que, como yo, se sentían perdidos. Me dijo que se llamaban los hijos de la verdad y que su objetivo era ayudar a las personas a encontrar un propósito más profundo en la vida. Me invitó a una de sus reuniones, asegurándome que allí encontraría lo que estaba buscando. La primera reunión tuvo lugar en una casa grande y antigua en las afueras de la ciudad. La atmósfera era acogedora y las personas eran amables y comprensivas. Me sentí aceptado y escuchado, algo que no había sentido en mucho tiempo. Después de unas semanas, comencé a asistir a más reuniones y a involucrarme más en el grupo. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que los hijos de la verdad no eran sólo un grupo de apoyo. Tenían una estructura jerárquica y un líder, un hombre llamado Gabriel, cuya presencia era casi hipnótica. Gabriel hablaba de una verdad oculta, de un conocimiento superior que sólo unos pocos podían alcanzar. Sus palabras eran enigmáticas y poderosas, y poco a poco me encontré creyendo en lo que decía. Una noche, después de una reunión especialmente intensa, Gabriel me pidió que me quedara para hablar en privado. Me llevó a una habitación en la parte trasera de la casa, decorada con símbolos que no reconocía. Me dijo que había sido elegido para unirme al círculo interno del grupo, un honor que no se concedía a cualquiera. Acepté sin dudarlo, ansioso por sentir que pertenecía a algo más grande que yo mismo. El círculo interno era un mundo aparte. Nos reuníamos en lugares secretos y realizábamos rituales que, en retrospectiva, eran perturbadores. Nos enseñaron a meditar de formas que nos hacían sentir que estábamos conectados con algo más allá de lo humano. Al principio, estas prácticas me parecían inofensivas, pero pronto comenzaron a convertirse en algo más oscuro. Un fin de semana, nos llevaron a una cabaña en las montañas. Allí, Gabriel nos habló de un antiguo espíritu que, según él, guiaría al grupo hacia una nueva era de iluminación. Nos dijo que debíamos realizar un ritual especial para invocar a este espíritu y que, una vez lo hiciéramos, nuestras vidas cambiarían para siempre. La primera noche en la cabaña, nos reunimos alrededor de una hoguera. Gabriel nos entregó a cada uno un amuleto y nos explicó que eran símbolos de protección. Luego comenzó a recitar palabras en un idioma que no reconocía, y los demás lo siguieron. La atmósfera se volvió cargada y opresiva, y sentí un miedo creciente en el fondo de mi mente. Durante el ritual, uno de los miembros del grupo, una joven llamada Mariana, comenzó a comportarse de manera extraña. Sus ojos se volvieron vidriosos y su voz cambió, volviéndose más grave y gutural. Gabriel nos dijo que el espíritu había comenzado a manifestarse a través de ella. Nos ordenó que nos uniéramos en un círculo y recitáramos las palabras que él decía. A medida que el ritual avanzaba, la figura de Mariana comenzó a convulsionar violentamente. Quise detenerme, pero el poder de Gabriel sobre nosotros era tan fuerte que me sentí incapaz de moverme. Finalmente, Mariana se desplomó en el suelo, inconsciente. Gabriel sonrió y nos dijo que el espíritu estaba satisfecho y que habíamos dado el primer paso hacia nuestra transformación. Esa noche, apenas pude dormir. Los eventos del ritual seguían repitiéndose en mi mente. A la mañana siguiente, Mariana parecía estar en un estado de trance, y Gabriel la mantenía cerca, asegurándonos que estaba bien. Sin embargo, algo en sus ojos me decía lo contrario. Había una oscuridad en ellos que no podía ignorar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades y rituales cada vez más intensos. Me encontré atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Gabriel se volvió más controlador y exigente, y las prácticas del grupo comenzaron a incluir actos que me parecían moralmente cuestionables. Empecé a cuestionar todo, pero cada vez que expresaba mis dudas, Gabriel me convencía de que era parte del proceso de iluminación. Una noche nos llevaron a un lugar aún más remoto. Gabriel dijo que era el lugar donde el espíritu había sido originalmente invocado por los ancestros del grupo. La atmósfera era aún más pesada y opresiva que antes, y la sensación de peligro era palpable. Durante el ritual, Gabriel nos ordenó que hiciéramos algo que nunca habíamos hecho antes, ofrecer una donación de nuestra sangre. Mi instinto me gritaba que me fuera, pero el miedo y la presión del grupo me paralizaron. Nos cortamos las palmas de las manos y dejamos que nuestra sangre cayera sobre un antiguo altar de piedra. Sentí una oleada de náuseas y mareo, pero me obligué a seguir adelante. Esa noche me desperté con un grito. Había tenido una pesadilla en la que el espíritu me perseguía, sus ojos brillando con un fuego oscuro. Cuando me desperté, me di cuenta de que no era solo un sueño. Algo en la habitación se movía, una sombra que no pertenecía a nada que pudiera ver. Sentí un frío helado recorrer mi espalda y supe que tenía que salir de allí. Esperé a que todos se durmieran y salí de la cabaña en silencio. Corrí por el bosque, sin rumbo fijo, solo con el deseo de alejarme de aquel lugar maldito. Después de lo que parecieron horas, llegué a un pequeño pueblo y encontré refugio en una iglesia. El sacerdote, al verme en ese estado, me acogió y me dio comida y agua. Pasé la noche en la iglesia, incapaz de dormir por completo. Al día siguiente le conté al sacerdote lo que había sucedido. Me escuchó con paciencia y me dijo que había oído historias similares sobre sectas en la región, grupos que se aprovechaban de las personas vulnerables y las llevaban a hacer cosas horribles en nombre de la iluminación. Decidí no volver a Buenos Aires. Sabía que Gabriel y su grupo me buscarían y no quería arriesgarme a que me encontraran. Me quedé en el pueblo trabajando en una pequeña tienda y tratando de reconstruir mi vida. Con el tiempo logré encontrar algo de paz, pero las cicatrices de mi experiencia con los hijos de la verdad nunca desaparecieron por completo. Han pasado años desde aquellos eventos y aún me despierto algunas noches con el recuerdo de esos rituales y la mirada de Mariana. He aprendido a vivir con mis miedos, pero la sensación de haber tocado algo oscuro y desconocido nunca se ha desvanecido. He compartido mi historia con la esperanza de que sirva como advertencia. A veces, en nuestra búsqueda de significado y propósito, podemos encontrarnos en situaciones que desafían nuestra moralidad y humanidad. Es importante recordar que, por muy perdidos que nos sintamos, siempre hay una salida y personas dispuestas a ayudarnos, sin necesidad de recurrir a lo oscuro y peligroso. Mi vida ha seguido adelante y he encontrado nuevos amigos y una nueva familia en el pequeño pueblo donde ahora resido. Pero nunca olvidaré lo que viví con los hijos de la verdad y la lección que aprendí. Hay cosas en este mundo que no deben ser tocadas, secretos que deben permanecer ocultos y líneas que nunca debemos cruzar. A pesar de todo, he encontrado una forma de perdonarme por los errores del pasado. He aprendido que el primer paso para la verdadera iluminación es aceptar nuestras propias sombras y trabajar para superarlas. Ahora, cuando miro hacia el futuro, lo hago con la esperanza de que mis experiencias puedan ayudar a otros a evitar los mismos errores que yo cometí. Así es como ha sido mi vida desde que escapé de aquella secta. Cada día es un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para seguir adelante y construir algo mejor para mí y para aquellos a quienes quiero. La oscuridad puede ser abrumadora, pero siempre hay luz al final del túnel y es esa luz la que me guía en mi camino. Cuando se habla de sectas, la gente piensa en personas con túnicas, sacrificios humanos o símbolos satánicos dibujados con sangre. Pero la verdad es que hay mucho más que eso en este tema. Yo fui víctima de una secta económica. Tenía 19 años. Estaba en la universidad y trabajaba para pagarme la carrera. Obviamente en ese momento mi economía no era la mejor y cualquier cosa que me ayudara a obtener un ingreso extra era bienvenida. Fue por eso que cuando un amigo de la secundaria, con quien no había tenido contacto en años, me mandó un mensaje por Messenger muy emocionado, diciéndome que había encontrado la forma de volverse rico y que ya estaba ganando cantidades exageradas de dinero y haciendo cosas desde su casa, me sonó bastante tentador. Lo mejor de todo es que él quería invitarme a ser parte de este grupo tan exclusivo. Según dijo, siempre me considero alguien inteligente y tenaz, por lo que seguro me iba a interesar. No voy a decir el nombre de esta secta porque, hasta donde sé, se dedican a tirar todos los videos o podcasts donde se habla de ellos y no quisiera perjudicarlos a ustedes. Así que solo diré que se trataba de una supuesta academia donde te enseñaban, entre otras cosas, a hacer trading. En líneas generales, el trading es comprar y vender activos como acciones en la bolsa, sacando ganancia de las ventas. Pero eso no tiene ninguna importancia porque el negocio de esta secta no está ahí, sino en lo que les voy a contar más adelante. Mi amigo tenía su Facebook e Instagram repletos de fotografías de él vistiendo de traje, con autos de lujo y fajos de billetes. En cada publicación hablaba de cómo había resuelto su vida gracias a esa academia. Lamentablemente, yo caí impresionado por todo eso. Resultó que esta supuesta academia no te enseñaba realmente nada. Solo te cobraban por cursos inútiles ofreciéndote grandes descuentos si invitabas a más personas para que fueran parte de ella y también dieran su dinero. Y ahí es donde realmente estaba el truco y el negocio de estos hijos de puta. Porque en realidad era un esquema piramidal donde el dinero que ganabas no venía del trading, sino de lo que pagaban los nuevos miembros. Pues a ti te tocaba una comisión por traerlos. Por eso mi amigo estaba tan entusiasmado por invitarme, pues estaba endeudado hasta el cuello con los supuestos cursos de esta academia y tenía que vender una vida falsa de éxito en redes sociales para atraer a más gente. Al final, él era también una víctima de esto. Para cuando me di cuenta de la estafa, ya era demasiado tarde. Está de más decir que no gané un solo peso de todo esto. De hecho, al final terminé perdiendo mis pocos ahorros y hasta llegué a pedir un préstamo al banco, el cual aún sigo pagando. Me salí y corté contacto completamente con ellos. Supe que mi amigo también se salió al poco tiempo, pero actualmente no sé nada de él. Tal vez se pregunten por qué digo que esto es una secta más que una simple estafa. Es que en ese lugar había comportamientos sectarios por todas partes. Estaba la presión social para que dieras más y más dinero. Si dudabas o querías salirte, todo el mundo te tachaba de mediocre y de tenerle miedo al éxito. La manipulación llegaba al punto de que si alguien hablaba mal de la secta, se nos ordenaba ir y amenazar por redes sociales o hasta tratar de denunciar y tirar las cuentas o los videos de quien se hubiera atrevido a destapar el fraude. Lo peor de todo es que envuelven a gente necesitada, normalmente gente joven e ingenua que se quiere comer al mundo. Según sé, ya se han cambiado de nombre varias veces, pero no estoy muy seguro de cuál es el actual. Por cualquier cosa, solo diré que si un día alguien los invita a hacerse millonarios de la nada, seguro es una estafa. Sé que suena más que obvio, pero créanme, a veces uno está en su peor momento y se aferra a la más mínima esperanza de salir adelante. Y es ahí donde estos grupos aprovechan para entrar en tu vida. Dale like y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hace varios años intenté trabajar como investigador privado. Antes de eso, ya había estado en las fuerzas especiales del ejército canadiense y luego trabajé en la RMP, la Real Policía Montada de Canadá. Así que, digamos, tenía buen perfil para dedicarme a eso. Obvio no iba a ser el mejor, pero tenía madera. Cuando ya había resuelto seis casos, me llegó un cliente con un caso bastante particular. Él era originario de un pequeño pueblo en los alrededores de Banff, Alberta, y me contó que allí había desaparecido su hermano y que él tuvo que huir porque tenía miedo de que también lo fueran a desaparecer. Me dio muchos detalles que por confidencialidad no puedo revelar. El punto es que, ya con todo eso, yo me fui al pueblo para investigar la desaparición del hermano. Llegué al pueblo un día nublado de otoño. El lugar, rodeado de montañas y bosques, parecía ideal para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Al principio, todo fue tranquilo. Los habitantes, aunque reservados, se mostraban amables. Pero conforme los días se hacían más cortos y las noches más largas, noté un cambio. La gente empezó a comportarse de manera extraña, como si estuvieran preocupados o asustados por algo. Mis intentos de socializar eran interrumpidos y sentía miradas inquietantes mientras caminaba por el pueblo. Me estaba haciendo pasar por un civil más, pues no podía investigar de manera descarada. Así que la investigación se extendió a más de unas semanas. Llegué entre la segunda y tercera semana del mes de octubre, y cuando llegó diciembre, en lugar del ambiente festivo de Navidad, había un silencio tenso. Las pocas decoraciones navideñas que aparecieron en algunas casas carecían de espíritu festivo. Los niños en la escuela se mostraron inquietos y temerosos, especialmente al final de la tarde. Durante un proyecto escolar sobre tradiciones navideñas, en lugar de alegría, las historias compartidas estaban llenas de advertencias sobre no salir de noche y mantener las puertas cerradas, reflejando un miedo antiguo y profundo. Sin embargo, nadie pudo explicar el origen de estas tradiciones. Esta atmósfera se convirtió en un telón de fondo inquietante para mi estancia en el pueblo. A pesar de su belleza natural y la amabilidad superficial de la gente, no podía dejar de sentir la presencia de secretos oscuros. La primera señal de que algo realmente andaba mal fue la desaparición de un niño de nueve años. Su madre, en menos de dos días, ya se estaba desquiciando buscando a su hijo. Lo que más me impactó fue el miedo palpable en sus ojos, un miedo que iba más allá de la preocupación normal de una madre. Era como si supiera exactamente dónde estaba su hijo y qué iba a pasarle. Sabía que tenía que encontrar la manera de seguirle la pista a esa mujer porque eso podría ayudarme a dar un paso en mi investigación. Una noche, al volver a la casa que estaba rentando, encontré la puerta entreabierta a pesar de recordar haberla cerrado. La casa estaba envuelta en un silencio pesado. En los siguientes días, la tensión en el pueblo aumentó. Las conversaciones se volvieron susurros y las miradas se desviaban. A pesar de que el pueblo no era tan grande y obviamente todos sabían de la desaparición del niño, nadie pareció sorprenderse. Era como si todos esperaran que algo así sucediera. Luego hubo más desapariciones. Los nombres de los desaparecidos se mencionaban con miedo. Los adultos evitaban el tema, pero en los ojos de los niños veía reflejado mi propio miedo. El frío se hizo más intenso con cada desaparición. Un frío que iba más allá del invierno, que parecía venir del aire, del suelo y de las paredes. Esto puede sonar un poco feo, pero el hecho de que ya se hubieran desaparecido siete niños, la verdad, me sirvió porque ahora sí podía andar preguntando por aquí y por allá sin que nadie sospechara. Andaba de un lugar a otro, hablando con la gente, buscando cosas, preguntando. Me enteré de que siete años antes, un periódico de la ciudad más cercana había publicado una nota sobre una situación similar y que la nota de ese periódico estaba en algún rincón empolvado de la biblioteca municipal. Así que me fui directo a buscarla. Esa nota decía que uno de los primeros maestros del pueblo se fue de él, alegando que había descubierto una secta que realizaba rituales secretos en los bosques, especialmente durante Navidad. Empecé a preguntar a la gente si recordaban la nota y también a preguntar cómo había pasado lo de aquella vez. Aunque la mayoría de la gente no quería platicar de eso, sobre todo familiares de los niños que desaparecieron, muchos de ellos ya no estaban en el pueblo, pero sí hasta me miraban feo cuando les preguntaba. Sin embargo, los familiares de los niños que acababan de desaparecer sí hablaban conmigo. Obviamente, cada uno me decía cosas diferentes, pero coincidían en algunos aspectos. Ellos decían que si no encontraban a sus hijos, se iban del pueblo y también decían que estaban seguros de que no los iban a encontrar. No porque no supieran dónde están, sino porque sabían que no podían ir a buscarlos. Sí, suena raro y a mí también me pareció extraño cuando me lo dijeron. Insistí y me aclararon ese punto. Todos estaban casi completamente seguros de que sus hijos estaban en el bosque, pero al mismo tiempo estaban conscientes de que no podían ir a buscarlos porque decían que en el remoto caso de que fueran al bosque y lograran encontrar a sus hijos, pondrían en peligro a sus demás hijos. Pero más allá de eso, ya no me quisieron decir nada. Así que, ya con esa información me fui a meter al bosque y lo hice durante la noche. Luego de adentrarme en el bosque unos ocho kilómetros, logré ver figuras moviéndose entre los árboles. Esas no iban hacia dentro del bosque, sino que iban en dirección a salir de él. Entonces, lo que hice fue caminar en la dirección de las figuras para ver si encontraba de dónde venían y qué estaban haciendo en las profundidades del bosque. Luego de caminar unos diez minutos, descubrí los restos de un ritual. Círculos de piedras, velas usadas y símbolos extraños en los árboles. Busqué más ahí y encontré restos de ropa de niño, además de otras cosas que definitivamente no debían estar ahí a mitad del bosque y que la verdad no prefiero decir. Tomé algunas fotografías y entonces ya me fui de regreso. En la mañana, unas personas que no eran del pueblo tocaron la puerta de mi casa donde estaba rentando. Se veía como si fueran criminales. No me agredieron. No vi que llevaran armas, pero estaban ahí para intimidarme. Me dijeron, mira compa, tú no eres de aquí. No nos gustan los mirones y mucho menos nos gusta que anden tomando fotos en el bosque. Así que, por favor, te vamos a pedir que hoy mismo te regreses para tu casa. Si algo aprendí de trabajar en la FMP, es que cuando alguien te pide amablemente que te vayas, lo mejor es hacerle caso. Así que me fui. Al final, no pude solucionar el caso del cliente que me pagó para investigar la desaparición de su hermano. Mi nombre es Mateo y quiero compartir una experiencia aterradora que viví hace años. Una experiencia que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando tenía 22 años y la vida no parecía tener un rumbo claro para mí. Estaba perdido, sin dirección, y fue en ese momento de vulnerabilidad cuando conocí a Andrés. Andrés era un hombre carismático, con una presencia que llenaba cualquier habitación. Lo conocí en una pequeña librería en Bogotá, mientras ojeaba libros sobre espiritualidad y autoayuda. Se acercó a mí, iniciando una conversación casual que rápidamente se volvió profunda. Me habló sobre un grupo que ayudaba a las personas a encontrar un propósito y paz interior. Ese grupo se llamaba la Hermandad de la Luz Eterna. Intrigado y en busca de respuestas, acepté su invitación para asistir a una de sus reuniones. Se celebraba en una casa grande y antigua en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía alejado del bullicio de Bogotá. La primera reunión fue acogedora. Me recibió un grupo de personas que parecían sinceramente interesadas en mi bienestar. Hablaban de amor, paz y conexión con algo superior. Me sentí bienvenido a algo que no había experimentado en mucho tiempo. Después de asistir a varias reuniones, me invitaron a unirme a la comunidad de manera más formal. Acepté sin dudarlo. La vida en la comunidad era distinta a cualquier cosa que hubiera conocido. Había una rutina estricta que incluía meditación, trabajo comunitario y estudios sobre textos que, según ellos, contenían la verdad absoluta del universo. El líder del grupo era un hombre llamado Simón. Tenía una presencia imponente y una voz que resonaba con autoridad. Simón no hablaba mucho en las reuniones generales, pero cuando lo hacía, todos escuchaban con atención. Un día, me llamó a su oficina para una charla privada. Me dijo que veía en mí un potencial especial, una capacidad para entender y aceptar la verdad que pocos tenían. Me sentí halagado y acepté su oferta de unirme al círculo interno de la hermandad. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. El círculo interno no era sólo un grupo selecto de seguidores, era el núcleo de la verdadera práctica y enseñanza de la hermandad. Participábamos en rituales que, al principio, parecían inofensivos, pero que con el tiempo se volvieron más oscuros y perturbadores. Uno de los rituales más inquietantes involucraba un antiguo libro, que Simón decía que contenía secretos ancestrales. Nos reuníamos en una sala oscura, iluminada sólo por velas, y leíamos pasajes del libro en un idioma desconocido. Durante estos rituales, sentía una energía extraña, como si algo o alguien estuviera observándonos desde las sombras. Una noche, Simón nos llevó a un lugar aún más remoto, una cabaña en lo profundo de la selva. Nos dijo que allí, en ese lugar sagrado, realizaríamos un ritual que nos conectaría directamente con las fuerzas cósmicas. La atmósfera en la cabaña era pesada, y el aire estaba cargado de un olor a incienso y hierbas. Simón comenzó el ritual recitando palabras en aquel idioma desconocido. De repente, uno de los miembros del círculo, una joven llamada Laura, comenzó a convulsionar. Sus ojos se volvieron blancos y su cuerpo se retorcía de una manera antinatural. Simón nos dijo que el espíritu había tomado posesión de Laura y que debíamos ayudarla a liberarse. Nos ordenó que nos uniéramos en un círculo alrededor de Laura y recitáramos las mismas palabras. Mientras lo hacíamos, sentí una presencia oscura y fría que se apoderaba del lugar. Laura gritaba y se retorcía con más fuerza, hasta que finalmente se desplomó inconsciente. Esa noche apenas pude dormir. Los gritos de Laura resonaban en mi cabeza, y la sensación de la presencia oscura no me dejaba en paz. A la mañana siguiente, Laura parecía haber vuelto a la normalidad, pero había algo en su mirada que no podía ignorar, una oscuridad que antes no estaba allí. A pesar de mis crecientes dudas, seguí participando en las actividades de la hermandad. La presión del grupo y el miedo a lo desconocido me mantenían atrapado. Simón se volvió más controlador y demandante, y los rituales se volvieron más extremos. Comenzamos a hacer ofrendas de sangre y otros actos que, en retrospectiva, eran profundamente perturbadores. Una noche, Simón nos llevó a un antiguo templo indígena, en lo profundo de la selva. Nos dijo que ese lugar era el corazón espiritual de la hermandad, y que allí realizaríamos el ritual más importante de todos, uno que nos conectaría directamente con los dioses ancestrales. La atmósfera era aún más opresiva que en la cabaña, y el miedo era palpable. Durante el ritual, Simón nos ordenó que realizáramos un sacrificio. Uno de los miembros del círculo, un hombre llamado Diego, fue elegido como la ofrenda. Nos dijo que Diego había sido elegido por los dioses, y que su sacrificio nos traería iluminación y poder. Mientras Diego era llevado al altar, sentí una mezcla de horror y desesperación. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo me paralizaba. En el último momento, Diego logró escapar y corrió hacia la selva. Simón gritó órdenes para que lo atrapáramos, pero algo en mí se rompió. Aproveché la confusión para escapar también. Corrí sin mirar atrás, adentrándome en la selva, impulsado por el puro instinto de supervivencia. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente llegué a un pequeño pueblo. Encontré refugio en la casa de una familia local que, al verme en ese estado, me acogió y me dio agua y comida. Es contero que había sucedido, y me ayudaron a contactar a las autoridades. Gracias a su ayuda, pude regresar a Bogotá y denunciar a la hermandad. Con el tiempo, las autoridades desmantelaron la hermandad y arrestaron a Simón y a varios de sus seguidores. Sin embargo, las cicatrices de mi experiencia nunca desaparecieron por completo. Pasé años en terapia, tratando de superar el trauma y las pesadillas que me atormentaban. Han pasado muchos años desde aquellos eventos y he logrado reconstruir mi vida. Encontré trabajo, hice nuevos amigos y construí una familia. Sin embargo, la sombra de la hermandad de la luz eterna nunca se ha desvanecido por completo. Cada vez que cierro los ojos, puedo ver los rostros de aquellos que quedaron atrapados en su oscuridad y oír los gritos de Laura y Diego. He decidido compartir mi historia no sólo como una advertencia, sino como un testimonio de la resiliencia humana. Por muy oscuro que sea el camino, siempre hay una salida y siempre hay esperanza. He aprendido a vivir con mis miedos y a usar mi experiencia para ayudar a otros. He trabajado con organizaciones que se dedican a ayudar a personas que han escapado de sectas, ofreciéndoles apoyo y orientación. Mi vida ha seguido adelante y aunque las cicatrices nunca desaparecerán, he encontrado paz y propósito en ayudar a otros a evitar los mismos errores que yo cometí. Ahora, cuando miro hacia el futuro, lo hago con la esperanza de que mi historia pueda servir como una luz en la oscuridad para aquellos que se encuentran perdidos y vulnerables. He aprendido que el verdadero poder no reside en rituales oscuros o en líderes carismáticos, sino en la capacidad de cada uno de nosotros para encontrar nuestra propia verdad y vivir de acuerdo con nuestros valores. Mi experiencia con la hermandad de la luz eterna me enseñó la importancia de cuestionar, de no aceptar ciegamente lo que se nos dice y de mantenernos fieles a nosotros mismos. A medida que continúo mi vida, me esfuerzo por ser una voz de razón y apoyo para aquellos que buscan respuestas. La oscuridad siempre estará presente, pero también lo estará la luz y es nuestra elección a cual seguir. La verdadera iluminación no viene de fuerzas externas, sino de dentro de nosotros mismos, de nuestra capacidad para amar, perdonar y seguir adelante. Así es como he elegido vivir mi vida, con la esperanza de que mi historia inspire a otros a buscar su propia verdad y a encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo. La vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y aprender. Y es en esos momentos de oscuridad que podemos encontrar la luz más brillante, la que nos guía y nos da la fuerza para seguir adelante. Al final lo que importa no es lo que hemos enfrentado, sino cómo hemos elegido enfrentarlo. Mi historia es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir y superar. Y espero que pueda servir como una fuente de inspiración y esperanza para aquellos que se encuentran en su propia lucha. Dale like y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola a todos. Mi nombre es Sonia y soy de España. Quiero compartirles algo sobre este tema. Actualmente estoy saliéndome de una religión o una secta que utiliza tácticas coercitivas para dominar a sus miembros. Tuve la suerte de observar y entender lo que me estaban haciendo, ya que después de alejarme por unos meses debido a un problema personal, me di cuenta de que nadie me ayudó en absoluto. Cuando uno está dentro, todo parece estar bien en Betania, que es como le suelen decir. Sin embargo, cuando alguien se aleja, todos comienzan a mirarle mal. Durante 26 largos años, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dominó todos los aspectos de mi vida. Sus doctrinas someten a sus fieles y les hacen temer por su futuro y el de su familia cuando no se hace lo que ellos inculcan. Infunden cosas como que si tomas café o té, estás pecando. Incluso llegué a no poder disfrutar cosas tan sencillas como un pastel que tenía crema moca por estar hecho de café. Para ellos, lo más fundamental es que se pague el diezmo, el cual es un pase necesario para ser considerado un miembro digno de entrar al templo, un edificio donde se reciben ordenanzas superiores para poder, al momento de morir, ingresar al cielo a la presencia de Dios. Desde el momento en el que se entra a ese lugar, se debe comenzar a utilizar una ropa muy específica, la cual es una prenda interior que además no debe ser vista por nadie que sea ajeno a la religión. Además, el tipo de vestimenta que se puede usar es sumamente limitada. Se prohíben las minifaldas, las blusas o vestidos sin mangas y los shorts cortos. Otra cosa que también está prohibida es fumar o tomar alcohol. Si una persona vive con alguien fuera de matrimonio, entonces le es imposible recibir el bautismo. Y si alguien comienza a hacer esto ya siendo miembro, entonces se le revocan todos sus derechos, por lo que no puede orar más en la iglesia, no se reciben asignaciones y no se tienen participaciones activas. Solamente esta persona va como un oyente. Ahora la homosexualidad, como ya se imaginarán, está sumamente condenada, a menos que la persona no la practique, pues en ese caso la toleran. Podría contar muchas cosas más, aunque a mí lo que más me dolió fue que hace poco me enteré de que hacen negocios de inversión con el diezmo, incluso creando empresas ficticias en Estados Unidos para colocar las enormes cantidades de dinero. El gobierno, de hecho, al sondear los multó, obligándolos a pagar 50 dólares el año pasado. Imagínense, tantos miembros padeciendo económicamente y aún así cumpliendo con su diezmo solo para mantenerse dignos, y los líderes cotizando en la bolsa. Es simplemente indignante.